Buenas muchachos y muchachas, muy pero muy buenas, soy Tony desde mi granjita Kanhaidei y bien, hoy, hoy es un día común en el cual vamos a hacer un montón de cosas muchachos como por ejemplo, ver que hay hoy, vamos a ver un poco del derby vamos a ir a jugar un poquitito al pueblo, vamos a ir al valle, vamos a ir al área de pesca también a la minería que hay de nuevo en todo el sector, en todo lo que corresponde Hay Day así que, muchachos, pónganse cómodos, palomitos de maíz en mano y a disfrutar un ratito de Hay Day en español muchachos, bien, vamos a ver, hemos escogido o hemos cogido los tres conejos, los hemos atrapado por lo cual yo voy a escoger piezas de pushle, a medida de lo posible, piezas de pushle e ir viendo qué tipo de cositas tengo por ahí, también vamos a mandar algunos saludos vamos a mandar también este, vamos a bajarle un poquitito de volumen al juego de fondo que está ahí está, listo, es que a veces como que no se escucha, como que se escucha muy fuerte ya es como que se escucha mucho, vamos, recordemos que como era un derby relajado ok, como era un derby relajado pues las ofertas o lo que son las cerraduras no son tan fuertes como un derby normal, ok, por lo cual vamos a ir escogiendo ahí lo que más nos sirva, unas tablas, que se yo cosas así que nos ayuden, ok, así que muchachos vamos a ir a jugar, vamos a ir jugando, perdón, poco a poco este video de ayer, no pude grabarlo pero vamos a grabarlo hoy, hoy estamos en, haciendo ya tareas ya estamos en un derby floreciente, cierto bueno, el derby floreciente, que es que florece, que significa eso, que la primera tarea que el equipo agarre, va a valer 320 puntos luego pasa a 350 y luego esa misma tarea va a pasar a 375 y de último va a bajar a 400 puntos que pasa si yo solamente agarro tareas de 320 me castigan, no muchachos, de hecho todos tenemos que agarrar tareas de 320 todos tenemos que agarrar tareas de 400 de 400 y así sucesivamente, esto es un grupo es a nivel grupal, no importa si uno agarra solamente tareas bajas o tareas altas, lo que pasa es que si tenemos que agarrar las mismas tareas ok, que quiere decir, que si 5 muchachos estamos en el vecindario, si alguien agarró tarea, vamos a decir de camioneta la agarró el primero, la agarró el segundo la agarró el tercero, el cuarto y el quinto están en la obligación de agarrarlas, ok no pueden eliminar esa tarea muchachos tampoco pueden agarrar tareas normales a no ser que no quieran erraduras a no ser que no quieran ganar el derby ok que pasa si lo hacen van a perder el derby ok que pasa si yo estoy en liga de campeones que pasa si yo estoy en liga de campeones vamos a donar esto por acá que pasa si yo estoy en liga de campeones muchachos y de pronto veo que alguien está elimine y elimine y elimine tareas me perjudica como jugador si claro muchachos recuerden que las tareas de derby vamos a ver un momentito esto ok 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 muchachos estamos viendo un poquitico lo que es este que hay una nueva actualización disponible que hay un evento los eventos de hoy vamos a ver bonos de la camioneta la camioneta reportan el triple de experiencia uff estamos al triple de experiencia ok que cuando algo vale mil pues va a valer tres mil imagínense ustedes de experiencia esto cae muy bien muchachos para que cuando nosotros podamos este ir queriendo subir de nivel eso nos viene muy bien a veces supercell se pasa muchachos así que si muchas veces piden exageraciones de productos que lo hemos discutido amargamente allá pero es parte del sistema el sistema al sentirse un poquitito como en evento pues se dispara un poquitito pero no tanto ya no como antes al menos verdad lo que les estaba contando de los derbys el derby temático que estamos sufriendo derby floreciente es que en la obligación de que el primero que toma la tarea de 320 sea cual sea la tarea tiene que tener en cuenta muchos factores uno que todos tengamos el nivel adecuado para poder tomar esa tarea por ejemplo si yo soy nivel 100 y tengo un nivel 50 y como yo tengo por decir algo vamos a decir un producto que se yo sopas de calabaza vamos a decir por decir algo y ahí para recolectar 10 sopas de calabaza y yo la tengo tengo que tomar en cuenta de que mis compañeros que están participando también tengan el nivel correspondiente por ejemplo si hay alguien que tenga un nivel muy bajo y no pueda tomar la tarea de calabaza vamos a perder los puntos de ese compañero por lo cual ojito a lo que les estoy diciendo no tomar tareas de sin saber los niveles de los demás o sin estar seguros de que todos pueden tomar esa tarea sugerencias tarea de cultivo de trigo que es rápida todos podemos cultivar trigo aunque algunos tengan más parcelas que otros al final de cuentas todos podemos sembrar ok no tomar tareas de edificios de de pueblo porque porque imagínense ustedes que si el primero tiene que escoger 10 edificios de 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 pueblo el segundo tiene que escoger otra vez 10 y el otro 10 y el otro 10 y así sucesivamente de donde vamos a agarrar tantos edificios igual los visitantes recuerden que los visitantes del pueblo demora mucho en llegar demora mucho en que sean los que estamos buscando y todo eso por lo cual muchachos escojamos tareas como minería que todos tengan la mina abierta verdad yo creo que para participar en derby ya deberíamos de tener la mina abierta y todo lo demás viene un video próximo mañana se los prometo donde voy a abrir todas las redes misteriosas que nos hemos dado otra cosa cuando vayamos a escoger ese tipo de ofertas ese tipo de ofertas muchachos que vamos a recolectar estas langostas y todo lo demás quería mostrarles un poquitito el tema de las ofertas vamos a recolectar esto ahorita vemos el tema de las de las de las langostas de la oferta perdón bien muchachos lo que les estaba diciendo es que cuando nosotros vayamos a tomar una tarea de derby floreciente tener en cuenta tener cuidado tomar mucho en consideración los niveles de los que están participando también el tipo de tarea que vayamos a tomar por ejemplo si yo tomo pesca por decir algo no me voy a atrasar bastante a casa el tema de la oferta muchachos cada vez que quieren comprar una oferta pueden apoyarme escribiendo el código de creador de contenido T O N mayúsculas minúsculas da completamente igual con eso nos ayudamos muchísimo al final del video les voy a dejar una imagen donde están todos los creadores de contenido de HiDay ustedes pueden ayudar también a los creadores de contenido de The Brawl Stars de Bombich de Clash of Clans de Clash Royale en HiDay y también los pueden apoyar acá pero nos gustaría que a nosotros los de HiDay nos ayuden pues en HiDay nos gustaría muchísimo nos honraría mucho también hay varios idiomas como por ejemplo el hindú está el portugués el italiano el francés alemán inglés y español ok por lo cual yo y HiDay y HiDay y Pili tutoriales estamos como los referentes en español ok así que ya dicho esto nos pueden ayudar muchachos continuando con el tema de que hay que tener cuidado hay que tener noción de quienes están participando con nosotros por ejemplo yo tomo una tarea de pesca aparte de que tengo que hacer dos rondos de pesca claro tener todos los espacios abiertos imagínense que haya alguien dentro de mi vecindario que sea de nivel bajito y solo tenga tres huecos abiertos imagínense todo lo que tienen que esperar ese pobre muchacho para poder completar la tarea y ojalá que sea el segundo que haya nos va a demorar muchísimo por lo cual muchachos importantísimo analizar en el derbi floreciente que niveles están participando y que tipo de tareas preferiblemente lo vuelvo a decir tareas de recolección de huevos todos tenemos la misma cantidad de gallinas se supone que todos deberíamos de tener 18 pollitos por lo cual a todos nos va a tardar al mismo tiempo comidas y a los animales también muchachos tener en cuenta ese tipo de cosas para ver quienes tenemos moledoras quienes sabemos y todo ese tipo de cosas para ver quien se puede atrasar menos quien se puede atrasar más pendientes de las tareas que cuando tomamos una tarea estar pendiente de las tareas para que muchachos para que el otro esté atento y tome la tarea yo aquí en los fundidores voy a poner a hacer lingotes aunque sean de plata no pasa nada porque no me gusta ver las fundidoras apagadas siempre pico la mina y siempre ando metiendo ahí lingotes tralingotes es una de las máquinas que siempre pasa trabajando en mi granja porque es una de las de las de las máquinas que más me gusta ver funcionando no sé por qué pero me gusta verla ahí funcionando ok bien muchachos el derby floreciente es un derby temático en el cual podemos hacer tareas ya lo he dicho de 320 esa tarea pasa a 350 de 350 pasa a 375 y luego a 400 si yo hago solamente las 9 tareas de 320 no pasa nada todos tienen que abrir cuando me refiero a que todos no es que específicamente nos vamos a tornar a ver quién abre la tarea o sea quién la toma de primero sino por lo menos verdad que tal vez alguien vaya diciendo mira tomamos esa tarea pues que todos estén de acuerdo importante siempre mantener la comunicación con los compañeros con los vecinos muchachos que es importantísimo esto de el pedido de la camioneta me encanta muchachos es que tiene una exageración de puntos que ustedes pueden ver ahí 2000 que 3000 que 4000 nosotros vamos a hacernos por aquí unas gominolas porque no porque no unas gominolas verdad hacemos unas gominolas muchachos y seguimos desempolvando las máquinas viendo ver que máquina está parada que máquina tenemos que meter el producto para que vaya haciendo y ahí vamos a de a poquito a poquito yo voy a querer mandar un saludo a los muchachos que de verdad vamos a ver los muchachos que de verdad apoyan mucho el canal como por ejemplo dice Bernat Castelvi Ramos quien le regala una cuenta no se pueden regalar cuentas después dice DW DW DF que le ayude bastante en el tema de subir experiencia muchas gracias a Gretel Chaberti un abrazo a Adrián Carlos Adrián vamos a ver muchachos me gustaría cualquier cosa menos la zanahoria imaginen ustedes agarrar pagar un diamante y que te toque una zanahoria me ha tocado me ha tocado muchachos por lo cual yo no quiero que verdad que me toque una zanahoria no quiero vamos a recolectar todo esto porque muchachos les tengo una sorpresa si hemos desbloqueado la cría de gorila marrón por supuesto muchachos así que vamos a despertar nosotros a sus gorilonas que están por acá y vamos a ponerlo en algo en algún lugar más visible los vamos a llamar para que conozcan a su nueva a su nuevo familiar le damos mejorar se mejora la casa o el hábitat de los gorilas y aparece el cuarto y último gorila vean ustedes gorila marrón que viene hambriento pues le vamos a dar pienso y una vez para que vaya alimentándose y él corre por todo lado para dar unas baldicas ojo a ellos le cae la animación de unos bananos mira él está jugando con unas bananas no lo había visto pero está muy bonito despertamos y lo vamos a llamar no sé monazo que se yo algo así déjenme en los comentarios como les gustaría que se llame el gorila recuerden que la mayoría de los nombres de los animales que tiene mi granja los han escogido ustedes ya sean en directo o ya sea a través de los comentarios por lo cual déjenme un mensaje como les gustaría que se llame el monito el gorila bebé perdón vamos a despertar también a las jirafas a los hipopótamos a las cebras perdón a las hirafas y después a los elefantes y de último al reno que anda por ahí que quiero conseguirle una pareja que me cuesta muchachos me cuesta pero ahí vamos paso a paso vamos a colocar esto donde estaba antes y vamos a ver la decoración que me han regalado creo que se llama lengua de tigre efectivamente lengua de tigre que tengo entendido que daba 25 o 30 puntos no recuerdo al comprarlo 25 puntos de experiencia vale 5 tickets verdes 5 tickets celestes y se mantiene el 25% de experiencia por lo cual perfectísimo ahí vamos recogemos este panel vamos a ver vamos con 11 vamos muy bien con el con el con el perdón los quebrados y con el zorro ártico también vamos super fatal falta 31 vamos más avanzados con el con el reno que es lo que quiero la verdad ya que estamos en el pueblo vamos a hablar un poquitito de de algunos temas que ustedes mismos nos los plantean en en cuanto a a los comentarios por ejemplo Valeria Castro dice lo siguiente estamos buscando vecinos pongan atención muchachos por si gustan unirse somos granjeros unidos CR granjeros unidos CR es uno de los requisitos indispensables en el en el vecindario granjeros unidos CR que sea activo en el derbi y cooperador ok que significa cooperador pues bueno si alguien necesita que le dones algunas cosas pues estar ahí donando estar pidiendo pues verdad que coopere con con la causa que cuando hay un derbi floreciente esté atento a ver que tarea sale para ver si la toma la hace rápido ese tipo de cosas derbi activo o sea que esté activo en el derbi que significa que derbi activo que significa que esté haciendo las tareas que le corresponden y ver si son de 320 y lo que están pidiendo pues que sean de 320 el otro día escuché que alguien había dejado jugar high day única y exclusivamente porque no quería hacer derbi a ver muchachos todo en high day es opcional comprar con dinero real es opcional enviar el barco es opcional reventar la mina es opcional jugar al valle es opcional ir al área de pesca es opcional pescar es opcional hacer productos en las máquinas es opcional comprar máquinas es opcional comprar animales es opcional el valle es opcional la reserva es opcional el pueblo es opcional todo es opcional muchachos por lo cual si yo quiero pertenecer perdón a un vecindario lo primero que tengo que decirle al líder es es obligatorio que yo haga derbi si tienes que hacer si no te expulsamos pues bueno me retiro porque porque no es mi ideal de juego mi ideal de juego cual es hacer muchas monedas comprar muchas decoraciones no participar en derbi porque no me gusta porque me siento tenso me siento presionado por lo cual no quiero participar en derbi es un tornillo que no cae mal atentos muchachos nadie puede obligar a nadie o sea mi idealismo es que yo quería llevar al vecindario lo mejor del líder a estar dentro del top mundial de los vecindarios pero el detalle es que si no gastas gemas diamantes perdón si no gastas si no invertís no te van a tomar en cuenta para estar dentro del top por lo cual hemos cambiado y hemos hecho una variante de hacer copas ganar copas ganar copas ganar copas entonces hemos buscado a los muchachos más rápidos de todos los lugares de México España Islas Gran Canaria Argentina Venezuela Costa Rica aquí hay muchachos también de de Estados Unidos que han sido de otros países pero ya ahora están en Estados Unidos que están jugando con nosotros porque son rápidos y queremos copas entonces los que quieren copas los que quieren participar en derbi saben ojo vamos a mejorar esto y una vez de una vez mejoramos el cinema muchachos los que estamos en derbi pues obviamente queremos jugar derbi pero cuando yo no quiero jugar derbi nadie me puede obligar porque es mi manera de jugar la granja ok pero si estoy en un vecindario competitivo y me está exigiendo lo que tengo que hacer es retirarme que pasa si yo no quiero retirarme pues debería hablar con el líder y decir mira he estado aquí al lado de ustedes un año he jugado tú a tú no sé cuántos derbys no sé cuántas copas hemos ganado juntos me gustaría que me dé la oportunidad de quedarme junto a ustedes pero sin jugar derbi que de vez en cuando pueda participar pues bien pero no obligatoriamente pues bueno ya es cuestión de cada derbi por ejemplo acá está Carlitos de la Mancha que tiene 7 o 8 años de estar con nosotros y él a veces juega derbi a veces no juega derbi algunos muchachos a veces dicen mira no puedo jugar derbi por este por otro nunca se les exige ¿por qué? porque no podemos exigir algo que es algo que es un juego que es algo tan normal muchachos que uno dice ¿por qué exigir jugar derbi? a ver cada quien juega derbi ¿no? cada quien sabe que cuando se pone a jugar derbi tiene que quedar un poquitito más de sí a nosotros nos gusta que todos participan en el derbi para poder hacer más rápido las tareas ganar más rápido las copas bueno a veces no se puede ok entonces dejar de jugar todo lo que es high day solamente porque me exigen hacer tareas de derbi pues lo veo un poco como como desconocer desconocer el tema en sí de lo que es el tema de de que todo es opcional en high day yo puedo vender no puedo vender si quiero o sea no sé si me explico quiero quiero despertar mis animales no los despierto los mantengo dormidos despierto una parte los otros dejo dormidos y así sucesivamente high day es un juego que te permite ese tipo de cosas elegir qué hacer y qué no hacer muchachos no dejen de jugar high day solamente porque han tenido una mala experiencia en un vecindario en el cual te exigen necesitas jugar derbi el derbi es algo opcional que nadie tiene que obligar a otra persona a hacerlo yo por ejemplo me gusta hacer el derbi me gusta tener algo que hacer me gusta el tema de estar ayudando a los muchachos ahí estar conversando con ellos y jugar a mí me gusta en lo personal me gusta que los demás jueguen no es obligatorio vamos a mandar a crear esta cajita dice que había como diamantes cuesta mucho que salgan diamantes muchachos tiene que estar usted bañado en en ruda y todo ese tipo de cosas para que llegue Alfred tire la caja la toques y automáticamente te salgan diamantes o sea cuesta mucho es muy complicado tienes que tener mucha suerte la verdad en fin yo voy a llenar estos estos botecitos de con bacon y todo lo demás ahí está Alfred tirando la caja nosotros vamos a tocarlo ahí hoy me bañé con ruga de 15 diamantes uff bueno 15 diamantes no es necesario estar bañado con ruga ni nada simplemente me tocaron muchachos nunca hablo con supercell que me den diamantes para que lo sepan muchos han dicho es que tú hablas con los de supercell para que te den diamantes no ojalá si yo les pido diamantes ellos lo que van a hacer es que como comprarlos una cosa así por lo cual ha sido meramente casualidad cosas del juego ok a ver continuando con el tema high day te da la experiencia de administrar tus productos tu tiempo y todo lo demás yo le dedico a high day en el día 2-3 horas a lo mucho a veces le dedico 4-5 horas a lo máximo ya a lo máximo generalmente siempre le dedico 25 minutos entro veo que están haciendo trato de donar trato de ayudar salgo tengo mi trabajo tengo mis cosas tengo mi razón social mi vida social tengo mi familia que atender todo por lo cual nada es obligatorio muchachos no pueden no te pueden obligar a hacer derbis pero no esté en el vecindario donde es obligatorio hacer derbis busca un vecindario más más relajado más normalito nosotros vamos a alimentar esas vacas donde el derbis sea un tema opcional ok mira quieres participar del derbis bueno de vez en cuando puedes participar si quieres si no quieres no participes y todo lo demás pero es como amoldarse acomodarse un abrazo para quien para Jorge Blanco para Manu para María Celeste para Mónica Luisa para Verónica López pero un abrazote para Sultán para Matilde para Javier Samudio Neftalí Pedro Suárez Susa Molina Gretel Cháverri también un abrazo para Germán Díez mi amigazo y para Yajaira un abrazote bueno muchachos vean que montón de experiencia voy haciendo yo voy a dejar el día común por acá la verdad es que me ha encantado poder hablar con ustedes compartir jugar y todo lo demás iba a ir un poquitito al área de pesca iba a ir un poquitito también al valle pero no sé si quieren que me quede un ratito más como que deberíamos deberíamos de quedarnos un ratito más bueno vamos a quedarnos vamos a agarrar esta pieza de Pusle por supuesto que sí nos vamos a ir a que no tenemos más es que no no hice mucho el valle la verdad cuesta mucho que tenemos en el valle creo que tenemos una una fuente de ardilla creo que es en conmemoración abérgica creo que es vamos a ver fuente de ardilla efectivamente más 10 diamantes es es uno de los premios también recuerda que hay 3 potenciadores de 5 estrellas también hay una de diamantes y nosotros vamos a ver si agarramos por lo menos unos 10 unos 10 unos 9 y galoncitos de gasolina que sería importante a veces agarro 6 no sé por qué tan tan poquito muchachos ojo ojo excelente muchachos importante ir haciendo el valle como les digo es algo opcional es ir jugando y teniendo algo que hacer en el juego y como invocase eso es lo de mañana que vemos ahí que viene para mañana es yo debería jugar un poquitico el valle mejor me meto me salió me salió por lo menos me meto vamos a gastar sus 9 combustibles vamos a ver qué hay en el derbi acá ya son las 10 y 5 de la mañana imagínense ustedes 10 y 5 de la mañana pues me encanta el tema del valle cuando es de de animales ok vamos a ir poco a poco muchachos poco a poco sacando fichas buscando fichas y todo lo demás un detalle muy importante es que no nos no nos pongamos tensos por el juego no nos peleamos por el juego o sea es un juego muchachos está bien que alguien tenga un ideal el otro tenga otro ideal pues si mis ideales no son los mismos ideales tuyos pues no estemos en el mismo lugar trata de buscar tus ideales en compañía de alguien que tenga tus mismos ideales ok pues bueno básicamente yo con esto debería de completar otra misión no cuántas misiones llevo completas vamos a ver vamos a ver nos vamos a ir un poquitito vamos a poner esto en venta para que sepan que estoy pidiendo ayuda en el pueblo yo ahora sí que me voy ya estuve en el área de pesca ya estuve en el área de minería estuve en el valle estuve en el pueblo estuve en la reserva estuve en la granja y la verdad es que me ha encantado muchísimo el video de verdad espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo muchísimo y si les ha gustado muchísimo muchísimo pues denle un like o compártelo con sus compañeros de granja familiares y amigos y muchachos nos veríamos en el próximo video hasta luego